y bueno por aquí continuamos allí por ahí está una cerca que marielita está pasando y había acabado trabada gracias a todos los amigos suscriptores que siempre están pendientes de nuestro vídeo recuerden que somos go play andamos unos integrantes del salvador play y del salvador pero lo bonito es porque andamos conviviendo y lo andamos pasando super bien para que hacen los muchachos que pasan vendiendo y conserva hace un rollo de leña de ahí hay cusucos espere me voy a pasar para adelante con permiso pase fíjese que estuardo por ahí en un vídeo anterior dijo que quería que resolviéramos un caso pero no ha puesto no ha sustentado el caso que pasen los litigantes mire para empezar oiga bien usted va a ser el de seguridad don Ramón ah va aquel bien finito cuando aviente la cámara cuando ve no y chapeamos no pero este caso va a ser pasivamente no va a ver no va a ver pleito no aquí no va a ver pleito aquí esto va a ser pasivamente oiga bien el tema se va a llamar mi marido me engaña con mi mejor amiga porque mi mejor amiga le gusta más que yo que dicen que dice jenny caso cerrado es un programa arreglado o es real con mi mejor amiga porque le gusta que estaba viendo la historia de de anamaría por lo que era lo que como ella había vivido y todo eso y pues a uno lo hacen creer muchas cosas verdad pero usted que cree en mi criterio en mi criterio no sabría decirlo aquí le estaba alumbrando nomás a la jenny y el delineador o sea mira allí también venja anda así sudado mira ay venja 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 no espérense espérense que venja ay mi venja yo creo que es el caso vamos a resolver y porque no hacemos algo así de que mi esposo se fue con otro hombre y como aquí puede suceder de todo porque por allá oye por allá por allá donde pasamos por aquella matemaguey hace rato puso él este te amo lástima que sólo lástima ahí puede decir lástima que a mí me gustan los hombres lástima que no me gustan las mujeres lástima aquí que allá entonces está la evidencia ya va ajá entonces no pero igual este hay que démosle quien va a ser mi mujer pues jajajaja un rato nada más voy a decir quien se anima dijo mi compadre esta como que es guarachorca él no puede chutar oiga ser pues como va a ser el va mire hagamos algo oiga bien por si te leyes usted va a ser la madre pero no de las que tienen la gallina pa no yo voy a hacer la doctora polo porque yo voy al juez usted va a la doctora polo para que para que haya pública doctor doctora ana polo ana maría polo tal vez no lo demandan hay como señal hay disculpen ramón ramón hace como pesado como aquella la troncha como en la troncha la troncha toro la troncha toro cabalas es como la maestra me siento jajajaja la troncha toro porque no le ponemos pues este chapelle pues es que como va a ver el demandante y el otro y van a ver testigos yo voy a ser el demandante oiga bien yo voy a ser el demandante ajá se va a demandar usted va a ser la ay no yo voy a ser el demandante pero yo a vos te van a demandar a mí me van a demandar como es el demandante va ay hijita que no ve caso cerrado jajajaja yo lo veo porque tengo oficio en la casa no ya se porque no lo veo solo porque viene y dice caso cerrado nomas aparece lo cuando dice caso cerrado cierra los ojos jajajaja no no tampoco hay ni ven papá hagámoslo pues mejor oiga bien ajá oí ella va a ser la madre de estas dos hermosas mujeres y vos vas a querer dejar a ella por Mincho oiga bien yo soy el mejor amigo de Mincho a ella oiga bien pero Mincho es el esposo de ella ajá Mincho vive en los Estados Unidos Good morning es que Ever solo fueran dos para que hagan pasar a los testigos a acabar a los testigos a acabar a los testigos cerrados no 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 vaya entonces solo la Mariela que sea la demandante y ella la usted el demandado como ya di el caso de nosotros barca fue abierto entonces no caso cerrado no va a haber nada de eso de caso cerrado aquí lo vamos a hacer diferente al estilo de nosotros si al estilo de nosotros porque no al estilo de la doctora Ramona va esta bueno pues va Ramoncita para que vaya mas bonito Ramoncita para que vaya entonces ahorita de un solo estuardo Mariela me va a decir que le porque demanda a estuardo que no le gusta supongamos que él pues ya no te Mariela supongamos que él ya no te vos ya no le llamas la atención a él por el motivo de que a él pues ya le gustan los hombres ajá y va haber un testigo que si es cierto va pues que no salga lo natural y Dios va a traer de testigo a a Mincho al propio ajá y de verdad pues si de verdad y los hombres jajajaja jajajaja el hombre el hombre de los hombres ya no ¿y por qué? porque estás emocionado déjame darle unos 4 suscriptores jajajaja vámosle pues vámosle entonces mejor hagamos algo así mire como que digamos la Mariela me llevó a vivir a la casa y vine yo y pues yo le comió los frijoles no que quiere que quiere como una hija de las millas ajá no solo ella va a ser mi hija para que ella y él uno va a ser un testigo suyo y el otro va a ser un testigo mío cabal exacto ajá Mincho va a ser mi testigo mejor ella mi testigo y Mincho ella es más leyenda más leyista entrémoslo va usted como amistad nada que ver con nosotros me ofreció la amistad como que casi nos conocimos como hermano más que amigos hermanos casi y vengo yo y me gustó su cipota y hoy le estoy tirando la labia vaya usted me demanda para que yo me retire de su casa y que le pague los daños que le he hecho porque yo osea no psicólogos le voy a hacer daños osea la niña esta traumada traumada psicológicamente pero vos hija osea ahi vamos a ver que ah compórtete vaya entonces esto esto va a ser yo como yo soy la doctora Ramona yo voy a dar la bienvenida ocultense los testigos los testigos atrás vaya la razón está conmigo verdad tira me voy a dejar aquí loco si ella ya tiene que estar con usted pero donde diga que pasen los litigantes ahi estamos nosotros estamos detrás nosotros si como que estamos en caravana no me importa el lugar de donde venga ni el motivo que el Bueno Bueno, entonces esto lo vamos a hacer así Hay un testigo, es el primero Sin nada Bueno, eso lo vamos a decir así Vamos a empezar este caso ahí con el escritor Bristol Jones Dice él, no hay mejor amigo que el que no te quita la mujer Así que pasamos a los litigantes Y como siempre, siempre sale aquí Sale ahí, sale unos parrafitos y nada más Lo que viene a continuación Doctora Ramoncita, yo ya estoy harto Esta mujer, no sé, ella está loca Si la hija es la que me busca Mire, si no me cree Aquí hasta los calzones de la cipotando Que se quiere acompañar conmigo Y eso no quiero yo, oiga Vale, pasemos la otra litigante Dele, dele, dele Doctora Ramonita, yo ya no aguanto a ese hombre Me anda acosando a mi niña Yo ya no sé qué hacer Por favor, me lo saca de mi casa Y que me devuelva 3 mil dólares por daños psicológicos a mi criaturita Tampoco Bueno, silencio en la sala Y el martillo vos no lo traes Bueno, entonces Bueno, aquí ¿Cuál es su nombre? Mariela Usted es la demandante Usted es la demandante en este caso ¿Qué le exige allí a don Estuardo? Que es el demandado en este momento Pues doña Ramona, la verdad yo quiero que desaloje mi casa Porque Que le saques todas las cosas de ella No, gramos Mire, es triste Mire, que estoy viviendo en la casa de ella Mire, y somos grandes amigos No, hombre, hasta de mudanza Me quedan Ya le voy a la palabra a usted para que responda Hasta me cortaron No, sígale pues El fiel de desalojo de él Deja que se vaya de mi casa Porque la verdad es un mal agradecido Con él nosotros tenemos Aproximadamente 10 años de conocernos Pues era un gran Silencio en la sala o de desalojo Un gran amigo ¿Qué digo amigo? Casi hermano Porque era casi hijo de la misma mamá Entonces el pobrecito llegó aquí Este, como emigrante Llegó Y este, sin nada el pobrecito Todo chulo Estoy escribiendo todo aquí Todo sucio Sin zapatos Sin ropa Sin nada Llegó todo sucio Y chucó también Y sin ropa Por eso fue que ella me dijo Que me vaya para la casa Dice que vaya para su porto Dice que vaya para su porto Dice que vaya de su podio Bueno, entonces usted exige Que él abandone su hogar Por acoso Hacia su hija Hacia mi niña Hacia mi niña Que me devuelva 3 mil dólares Libra Que me dé una Manopensión Una pensión Y es tu marido Para que le pida más atención Bueno Tiene la palabra El señor demandado Bueno Así como va El que es El que es el pícaro O es el que es La cara así Bueno, verdad Este, cara Mucho gusto Siempre quiere ir en rollo Mucho gusto, verdad Antes de todo Usted se ha dado cuenta Siempre he guardado El respeto de vida Y los testigos Ya vinieron Es que los testigos Les gustaba más El chambre, verdad No, ya voy a hablar Así por mal Doctora Ramoncita Yo le voy a decir algo Para empezar Oiga bien Como le contesto yo Aquí a la señora Sinvergüenza Oiga, me estoy interrumpiendo Doctora Ramoncita Mire, para empezar Ay, la víctima Se está haciendo Señora, silencio Por favor Ahí está el corvo Mire Dino a la violencia Oiga bien Mire Esta jipota Me anda buscando Me acoso Yo la voy a estar buscando Usted Mire, ahorita Le voy a enseñar Oiga bien Le voy a enseñar Yo traigo pruebas No sé si puedo mostrar Las evidencias Sí, este Se improducción Por favor Las evidencias Espérame Ahorita ¿Por qué no traemos La pantalla? Mire, pues aquí está Esta mochila Mire, esta mochila Esa es porque yo vengo La A-Bum Me la regalaron Y me la quito La quito Bueno Alguien tiene testigos Yo pasando Y estos desodorantes Y esta alusión Vete Los que yo vengo Hasta eso Me está robando Mañoso Eh, ¿alguien tiene Alguien un testigo? Mire doctor Yo tengo testigo Tiene testigo Yo tengo testigo Pasamos al testigo De la demandante No he terminado De hablar Mire, pues me la está gastando Mire, mire doctora Romanzita Esta señora Es una aprovechada Una cínica Una descarada Pero no se le ha caído Un pedazo de cara Oiga bien Es una sinvergüenza Una cínica Una poca Oiga bien Una poca mujer Guárese para allá Ey Guardia Guardia No está allá Se le llama seguridad Oiga bien Para empezar ¿Sabes por qué? Oiga bien Mire Dice que le pague Tres mil dólares A historia Oiga bien ¿Por qué se lo voy a pagar? Yo a ella si hipoteca Yo no le he hecho daño Psicológicamente Que diga esta hipoteca Y yo le tocaba Y yo le tocaba ¿Por qué? Tres años que vive conmigo Solo yo trabajo Y yo lo estoy manteniendo Bueno Pasamos a los testigos Ya entonces No, no, no Ya vamos al tema Oiga bien La cuestión que no le voy a pagar Esta vieja Oiga bien ¿Sabe por qué? Porque mire Para empezar Si ella quisiera El bien Lo primero que hiciera Es poner una orden De alejamiento Señora ¿Y vas a estar haciendo? Lo que estoy pidiendo Que se vaya usted de la pata No, me dijo que Bueno, silencio Ya los litigantes Que van a pasar los testigos Silencio señora Se le acabó el tiempo ¿Qué dice? Sí Bueno, pasamos al testigo Entonces la demandante Sí Venga usted Pero con planta Buenas Buenas señora Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señora Me dijo Bueno, usted Es testigo De doña Mariela ¿Qué le puede decir? Testigo de ella Sí, fíjese que Yo estoy muy de acuerdo Hablalo en el sentido Figurado Aquí, Elmo Pues el alojamiento Porque sí Pues él Le está faltando respeto Con su hija Soy testigo de ella Las lociones Y todo Hasta la ropa de ella Pues sale a venderle ¿Verdad? Ajá Las lociones también Sí, le salgo a vender Y no me paga Bueno Usted tiene Usted tiene testigo Doctora, yo no Doctora, yo no es que le esté comprando a usted Pero échese un pedazito Gracias Un punto a su favor ¿Tiene testigo usted? Claro, yo tengo testigo Pasemos a la testiga Bueno Buenas tardes, doña Jenny Ah, ya la conozco ¿Qué puede decir usted ahí al respecto? Ay, no, Fiel Lo que quiero decir Que Eduardo Pues está siendo víctima Una de estas dos mujeres Miren, lo quieren Estafar Miren, si él es todo Un hombre responsable En su hogar No, es un no No Incluso doña Ramona Y está aquí Y está aquí Todo el boludo He hallado A este Sinvergüenza Poniéndose Brasiles De mi hija Y ellos No, no No es de la talla No es de la talla Bueno Entonces Aquí está No, es lo que hay Es que yo le compré Miren La hija La hija Es una gran sinvergüenza Miren Le quieren echar el pato Pobre hombre Miren A donde hay pato Yo quiero hacer tamales Bueno Ahora tomo la decisión Yo entonces Voy a hablar de formales De verdad O sea Eso es Diez pato Aquí no es gran La decisión La voy a tomar En este momento Tómela Todos se van para la calle Y me dejan la casa A mí con la hipota He dicho Casa cerrado Respeten para que lo respeten Y nos vemos Hasta el próximo ¡Hasta el próximo!